Tengo una idea. ¿Qué? Vamos a jugar un juego. Tú vas a llegar con Rodrigo y yo voy a llegar con Benny. Como si tú fueras yo y yo fuera tú. ¿Pero qué voy a hacer? Pues vas a ser Daniela, güey. Yo voy a ser Tania. ¿De quién fue la idea? Abrí con mis llaves. ¿Qué quieres? Hay algo de Tania que debas saber. De hecho, antes de que tú llegaras estaba distrayéndome. A ver si acabas de ver un muerto. No puedo borrarle en mi mente la cara de ese hijo de puta. ¡Bójate! No. Por tu culpa. Te extraño. Bye. No. 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 Gracias.